Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí reunidos. Bienvenidos, pues como saben la invitada de hoy, nos ha el placer de contar con Francesca Gargario. Quisiera pues presentarla, pero creo que tal vez sea mejor que tú puedas contarle al público un poco de tu trayectoria. Y pues la idea un poco es que Francesca trae preparada una charla, entonces vamos a darle vía libre a la charla y supongo que al final podremos hacer algunas intervenciones para contribuir a esta charla. Entonces, pues darle un aplauso a Francesca y pasamos la palabra. No aplaudan antes, aplaudan después, porque si no les gustó, me quieran tomarte. Ay, ahí sí tienen unos ojos muy amaquillados, que me dan terror. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esperarme hoy cuando todos se van a ir a disfrazar, a divertirse en la noche. Y muchísimas gracias por haberme invitado a Colombia, que sé que es un esfuerzo para su universidad también invitar a alguien desde fuera. Y la verdad es que, ¿cuántas de ustedes son aquí alumnos y alumnos de la propia pedagógica? ¿Cuántas son maestras y maestras y maestras de la pedagógica? ¿Y cuántas y cuántos vienen de fuera? Bueno, las que vienen de fuera son brujas feministas, por lo que puedo decir. Ok, muy bien. Perfecto, como yo. Si se lo pregunto es porque para mí es muy muy importante pensar que a todas y todos nos interesa la educación como acción y como acción política también. Es decir, yo no soy pedagoga, yo me formé filosofía y toda la vida he escrito novelitas. Y mi activismo feminista es activismo, nunca ha sido un trabajo, nunca ha sido una carga universitaria. Si alguna vez he logrado incidir en el diseño de los proyectos educativos de los espacios donde trabajaba e insertar entonces clases importantes de historia de las mujeres, de pensamiento feminista, de teoría política feminista, etc. Es que lo he hecho desde mi trabajo como maestra porque considero y lo considero realmente que si no empezamos una educación formal que no excluya los aportes del 52% de la humanidad, no vamos a tener jamás una educación democrática. Y las mujeres somos una mayoría absoluta en el mundo que ha sido tratada sistemáticamente como una minoría por un grupo minoritario casi igual. Digamos que realmente la diferencia es entre el 51 y el 49, más o menos como siempre terminan las elecciones en los últimos 20 años. Entonces, donde la mitad de la población que votó está en contra de la otra mitad de la población que votó, pero por 100.000 votos se decide una determinada cosa. Y entonces, por eso 100.000 votos puedo no tomar en consideración la otra parte, minorizarla, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que no debemos hacer y que las educadoras y los no educadores tenemos nuestras manos cambiaron. Se educa siempre. Yo que detesto a ese macho redomado y antipático de Rousseau, que es antipalquísimo. Tengo a cinco hijos en la rueda, hablaba mal de la mujer con la cual tuvo cinco hijos porque se avergonzaba que era más pobre que él, como si él hubiera sido rico. que era verdaderamente antipático, macho y traidor, traidor de toda la gente que lo ayudó. Y sin embargo, hasta ese macho redomado y antipático podía decir algo verdadero. Y en la primera página de Emilio, él dice algo que a todas las educadoras y a los educadores nos debe importar, porque necesitamos reconocerlo. Todo educa. Eso lo dijo Rousseau. Todo educa. Nos educa el fracaso, nos educa el éxito, nos educa poder ir a la escuela, nos educa tener que pelear para obtener el derecho de ir a la escuela. Nos educa este momento reaccionario en el cual vivimos desde hace 30 años y en el cual sobrevivimos, pero en el cual hemos también aprendido a construir formas alternas de disidencia y de cambio político y social. Todo, absolutamente todo, todo educa. Este es el por qué le pregunté. Quisiera saber de las estudiantes, las y los estudiantes, ¿cuántos piensan tener trabajo de docencia? ¿Aspiran a tener un trabajo de docencia a nivel escolar? Bueno, yo creo que son, en este sentido, las personas a las que este discurso político de la educación va dirigido con mayor énfasis. Exactamente porque todo educa, nos educa si hemos tenido comida en la casa cuando éramos niñas, nos educa si hemos vivido situaciones de violencia, si hemos participado de ellas, si las hemos visto o si no las hemos tenido, también nos ha educado a eso. Entonces, igual el espacio de la escuela, por lo que me han enseñado las maestras y maestros de una ciudad maquiladora del norte de México, tristemente famosa por el nivel de feminicidio que ha habido en ella, tanto que ha dado nombre a este fenómeno del asesinato de las mujeres por ser mujeres. Es decir, las maestras y los maestros de Ciudad Juárez, Chihuahua, a mí me enseñaron que la escuela puede ser un espacio de resiliencia para las niñas y los niños en situaciones de conflictos muy graves. Y esta situación de resiliencia es importantísima porque le devuelve a la maestra, al maestro, el valor de su trabajo en un momento en que parece que en cambio la educación debe ser sistémica, decidida desde fuera y quitándole autonomía y por lo tanto también responsabilidad ética a la maestra y al maestro. Generalmente cuando se hacen reformas educativas de corte, de programas iguales para todo un país, iguales para varios países, etcétera, etcétera, se tiende a culpabilizar a los maestros. A esto los hacemos porque ustedes no son capaces o ustedes no se preparan lo suficiente o una vez que tuvieron su licenciatura nunca más van a hacer nada. No, las maestras y los maestros, además de tenerse que preparar como docente, son personas que tienen una carga cívica, ética fundamental, que en las zonas de violencia y en las zonas de post-violencia, y ustedes están pasando por un proceso que puede ser maravilloso como puede ser absolutamente derrotado, que es el proceso de construir situaciones de paz después de la fase armada de un conflicto, nada más. El conflicto ideológico queda tal cual, está ahí y puede seguir actuando. Eso lo vimos en Guatemala hace 20 años. ¿Cómo se siguió justificando las masacres militares diciendo, sí, pero los militares nos salvaron de que Guatemala fuera comunista? ¿De qué hablan? ¿Sí? ¿De qué hablan? Bueno, hablan porque son una de las partes que firman los acuerdos de paz. Y esa parte intenta copar el discurso y decir, vamos a modernizar todo, vamos a hacer todo, y mantiene entonces el conflicto ideológico después de haber firmado el fin del conflicto armado. Entonces, la escuela, las maestras, los maestros, como agentes cívicos y cívicos éticos, tenemos la responsabilidad de dar un espacio de paz, de descanso, de aprendizaje sin miedo a nuestras alumnas y alumnos, sobre todo cuando estamos en primaria. Y eso tiene que ver también con la necesidad de exigir grupos más pequeños. Porque para poder ser maestras que trabajan en la construcción de relaciones de paz, aprendiéndolas en el espacio de la escuela, necesitamos poder evitar las situaciones de agresiones infrascolares o aparentemente horizontales, porque se dan en la población escolar, pero que en realidad construyen las primeras situaciones de verticalidad y de imposición y de control de la vida extra familiar de la mayoría de nuestras alumnas y alumnos. Entonces, me parece sumamente importante que haya un grupo importante de pedagogas aquí que sí que quiere entrarle al trabajo público de la educación primaria, porque todo educa y podemos ser agentes reales de educación por la paz, desde la fecha, por la paz, por la buena vida, por relaciones personales no conflictivas, por superar el miedo. Yo creo que esto es algo muy, muy importante y nos lo han enseñado. 60 años de feminismo y de insistencia en que lo personal es político. Si yo personalmente me esfuerzo en cambiar una determinada relación de género que impone a las mujeres estar obedientes de mandatos que vienen de alguien que no sabe quién son, pero que representa estructuras patriarcales, y eso es un trabajo que las maestras podemos hacer gracias a que las feministas nos mostraron el camino para hacerlo. Yo tengo un texto, pero está como muy ubicado en México, porque yo vengo de la ciudad de México, y está muy ubicado en México con una reforma educativa que culpabiliza a los maestros y a las maestras, del fracaso educativo. Yo cuando le dije eso en Argentina a mis colegas, se rieron porque me dijeron, pues aquí es exactamente lo mismo. Es decir, esto tiene que ver con una cuestión sistemática, una necesidad un poco de convertirnos en robots. Quizás por eso nos pasan tantas películas de zombies, ¿no? Nos pasan tantas, porque todo es zombie en el mundo ahora. También ahora vamos a ir a disfrazarnos de zombies y a marchar por la séptima avenida, ¿se llama? O calle, no sé cómo a qué es. Bueno, porque nunca me acuerdo cuál de las carreras se llaman aquí las avenidas. Entonces, ¿por qué todo es zombie? ¿Por qué el cine también educa? No se crean que no. ¿Y por qué en este ser todos zombies tenemos una escuela que debe de ser igual para todas? Y posiblemente debemos saber todas y todos leer y escribir, pero no pensar, no tener memoria, no reflexionar sobre lo que nos dicen y entonces comprarnos discursos enlatados que nos pasan a través de la zombificación cinematográfica, a través de programas de televisión, en particular de las televisiones privadas de mayor auge en determinados países que realmente son esquizofrénicos, ¿no? Tú llegas de cruzar la calle donde te aventaron el auto, escuchaste cuatro disparos, supiste por la vecina que habían levantado al vecino, te enteras que en un pueblo del norte ha masacrado, no sé cuánto llegas a casas, entonces prendes la televisión y vives en la jauga, ¿sí? Es el país de oro, son las ciudades mágicas, son qué bonita es nuestra playa, tenemos la mejor música del mundo, ¿sí? La esquizofrenia también educa, esta esquizofrenia aprendida por la cual queremos vivir en el mundo de esta falsa fantasía, porque falsa, ¿eh? La fantasía libera. Lo que nos pasa es un discurso de mentira esquizofrénica que no nos permite reconocer la realidad que conocemos a través de nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por el miedo que experimentamos en nuestra piel, casi con el tacto, ¿sí? Y después llegamos y tenemos a alguien que les dice, todo lo que sentiste es falso, porque aquí lo único que hay es lo mágico, el aire más transparente, y toda esta serie de clichés sobre nuestras nacionalidades que esconden el profundo malestar y el miedo como forma de este malestar de poblaciones concretas. Ok, entonces, nosotras como maestras, ¿cómo resistimos a que nos vengan y nos den una serie de clases para zombificar también a las niñas y niños, por lo cual deben de saber cuatro palabras de inglés, lengua que probablemente no hablarán nunca en su vida, ¿no? Pero no náhuatl, no, qué sé yo, NASA, ¿no? Que se habla realmente en Colombia. Deben de saber algo de tecnología y del uso de la computadora, pero no suficiente como para convertirse en hacker, ¿no? Porque no vaya a ser que ponga en riesgo el sistema, ¿no? Debe saber siempre de todo un poco, pero sobre todo lo que no debe saber es que viene de un pueblo con una historia de resistencia a las imposiciones de grupos minoritarios y de intereses extranjeros. ¿Por qué no lo debe saber? Porque Canadá tiene el 70% de las concesiones mineras de toda América. También de Estados Unidos. Es la primera vez que los gringos tienen en su territorio alguien que les manda. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y sabían que Canadá empieza a hacer eso porque tiene capital sudafricano? Que las mineras canadienses son mineras de migrantes sudafricanos, africaneras, es decir, racistas, blancos, con dineros que se han ido a Canadá y han invertido en la minería y entonces la minería es intocable. Pero la verdad es que hace como unos 80 años, muchos de estos pueblos lucharon contra las petroleras, lucharon contra las mineras, lucharon contra las bananeras, ¿no? En ocasiones hicieron revoluciones contra las bananeras como en Guatemala. También tuvieron golpes de Estado por haberlas hechas, pero no pararon de cuestionar y de luchar. Esta es la memoria que nos quieren quitar. No una memoria de victoria, sino una memoria de resistencia. Y una memoria de resistencia constructiva, creativa y, ¿cómo le podría decir? Propositiva. Con movimientos artísticos muy reconocidos como, qué sé yo, la Escuela del Caminibalismo Brasileño o la Escuela de Arte Revolucionario en México, pero también más pequeñas. Estoy ahora trabajando sobre todos los aportes de las artistas feministas. Estoy intentando hacer una estética feminista y me estoy muriendo de la risa con todas las cosas que hemos hecho. Porque hemos hecho cosas divertidísimas. Y los pinches machos, para hablar en mexicano, y muy académico además, y los pinches machos nos dicen que somos unas feas, aburridas, no le digo que otra cosa mala, pero sobre todo mal encarada, que no somos creativas, que somos aburridas, que solo sabemos lamentarnos. ¿Qué cosa más dicen los machinas de nosotras? Histéricas, ellos son prostáticos. ¿Qué más dicen de nosotras? ¿Eh? Que estamos locas, eso no es un insulto, eso es una buena cosa. ¿Qué más? Después les voy a decir por qué desde el arte. Amargadas, eso, son unas amargadas terribles. Ok, y sobre todo no somos creativas, ¿no? Solo sabemos lamentarnos y repetir y repetir. Bueno, las feministas en 60 años han hecho en este continente cosas tan divertidas como las letras de los hip-hop, de Rebeca Len, de Mare, y de una serie de otros grupos de hip-hoperas divertidísimas, han hecho los murales más simpáticos de este continente en calles que nunca se les concedieron, a diferencia de los grandes hombres artistas que tuvieron muros oficiales. Las mujeres nos los tuvimos que tomar. Pero además hemos hecho cosas tan divertidas en Venezuela en la década de los 70, frente a ese mare magnum de reinados, la reina de la primavera, la Miss no sé qué cuánto, ellas se inventaron Miss Culiverso. Y no saben lo que eran esos festivales de Miss Culiverso, ¿no? Entonces, ¿dónde era más divertido o importante tener determinadas medidas? Entonces, medían una mujer y después medían una vaca y mostraban un poco cómo somos siempre mercado que se puede… mercado de carne, además, mercado de carne que se puede vender. Pero bueno, en realidad las feministas han sido divertidísimas. Y les propongo ir a ver lo divertido que son. Quizás eso les va a quitar la idea que se nos intenta imponer de que el feminismo es el equivalente femenino del machismo. El machismo mata, el feminismo libera. ¿Son equiparables? El machismo constriñe a las mujeres a la obediencia y a los hombres a desgastarse en que ellas obedezcan. El machismo construye una heterosexualidad obligatoria que a las mujeres y a los hombres nos quita la posibilidad de experimentar en nuestras sexualidades. El machismo detesta no solo las mujeres, sino todo lo que es feminizado. Por lo tanto, también lo bello. También el arte, también ciertos tipos de sensibilidades que ellos asocian con lo femenino y que lo encuentren donde lo encuentren van a intentar destruirlo. Por eso destruyen los proyectos editoriales más bonitos a través de sus espantosas captaciones. Piensen en cuántas editoriales había en Colombia en 1980 y cuántas han sido compradas por Alfaguara, Random House, Planeta. ¿Cuántas quedan? Éramos más libres antes. Podemos volver a hacerlo. Estuve hace poco menos de una semana leyendo con un gran amigo, un gran poeta mapuche en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México en la Feria del Libro de la Ciudad, que es una feria a la que me encanta ir porque es una feria popular. Y, claro, ha empezado a ser desertadas por los grandes grupos empresariales del libro, casi todas transnacionales, ¿no? Que sean Random House. ¿Qué van a saber del español los señores de Random House? ¿Sí? Si son una corporativa inglesa, alemana, italiana y española. ¿Qué van a saber de cómo se puede construir un chiste con el español específico, qué sé yo, de Bogotá? ¿Sí? Si no son iguales los chistes entre México y Monterrey, ¿cómo van a ser iguales entre Frankfurt y Cali? Imposible, ¿verdad? Y, sin embargo, nosotros construimos literatura que es una forma de decir y de liberar lo que decimos. Y necesitamos editoriales libres, no transnacionales del libro. Y fíjense que me encontré con la plancha del Zócalo abandonada por la institución Planeta, ¿no? y copada por algo así como 45 cartoneras. Tengo libros tan bonitos como este que, para evitar que lo persigan, el editor cambia de nombre cada año. Entonces, un editorial que no puedes perseguir, pero que de repente escribe en México con un editor chileno un libro de un argentino que se va a la Amazona y cuenta cómo se vuelve un médico tradicional. Y es una novela de emociones, sensaciones, escrita en cuatro o cinco de nuestras formas de hablar en América Latina y es un libro masculino, ¿no? Además de un hombre que aprende de una mujer, por supuesto, escrito por un hombre que reconoce que su maestra es una mujer que enseña a través de la oralidad, ¿no? Y es un libro de aventuras, y es un libro poético, ¿no? Y lo genial es que el editor está en la plancha de Zócaro, con todo, ya sabes, los señores que lo filman y toda esta serie de cosas, pero cada año, ¿no? Para que no lo vayan y no lo persigan con los impuestos, cambia de nombre, pero a la luz del mundo y cada vez que puede, cada vez que hay una reunión, vende sus libros. Y así había otras 45. Yo creo que esas son las cosas que debemos de tomar en consideración cuando vayamos a pensar el feminismo en la educación. Porque quienes fueron las primeras cartoneras, fueron todas cartoneras feministas. ¿Por qué? Porque las mujeres no nos editan. Somos el 4% de las artistas en los museos. Cuando una galería hace una exposición de una mujer, va a volver a ser otra en dos años, porque se debe reponer, porque las mujeres no vendemos. ¿Sí? Cuando un museo hace una exposición de mujeres, entonces las meten todas juntas en una sola exposición y dicen las mujeres de no sé qué, sin fijarse si pertenecen a algún grupo, a alguna expresión, si tienen una propuesta igual o diferente. No. O sea, ahí la pintora por vagina. ¿Sí? Entonces todas juntas. Esto es muy interesante, porque entonces se han empezado a abrir galerías feministas. Los hombres dicen, no, no podemos publicar libros para niñas y niños en el que el protagonista sea una niña, porque las madres, además son unos traidores, porque siempre nos enemistan entre nosotras. Las madres de niños no compran libros para sus hijos donde la protagonista sea una mujer. No vaya a ser. Ya saben que se vuelve un poco raro. ¿No? Pero las madres de niñas sí compran libros donde el protagonista es un niño. Por lo tanto, la primera obligación a escritoras y escritoras de cuentos de niños en las transnacionales del libro es que los protagonistas sean masculinos. Y entonces resulta que hay esfuerzos maravillosos, como los esfuerzos de unas editoras rarísimas argentinas que se inventa la serie de las antiprincesas. ¿Conocen las antiprincesas? ¿Por qué nacen las antiprincesas? Porque nos siguen llamando princesas. En lugar de decirnos que somos inteligentes, valientes, simpáticas, divertidas, buenas estudiantes, ¡ay, qué princesita! Entonces, su único destino es ir a culiverso, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es muy importante como educadoras que lo pensemos. y que pensemos que todo esto es parte del mundo público, no privado. No solo retomo la idea feminista desde hace 60 años, ¿no? Un poco de los grandes descubrimientos del feminismo estadounidense, europeo, de que lo privado, de lo personal, es político, sino quiero retomar la larga tradición de más de 150 años de la educación liberal y revolucionaria latinoamericana de la educación pública. Y decir que lo público no solo es de Estado. Esto es algo muy difícil porque, por lo general, en el espacio público nosotros vemos que solo el Estado tiene el financiamiento financiamiento para garantizar la educación a toda la población. Por lo menos lo debería garantizar a toda la población. Y resulta A, que no es cierto, prefiere gastarse el dinero en otros programas. Y ahora le voy a contar una cosa terrible que sucedió en el último terremoto. y por otro lado en cambio tenemos propuestas públicas no de Estado de educación para todas y todos que rompe con barreras de género. Estoy pensando obviamente en expresiones educativas de comunidades en rebelión o en resistencia por lo menos. Estoy pensando por ejemplo aquí en la organización de la universidad y de la escuela indígena pensada durante muchos años y actuadas a través del CRIC en el Cauca. Pero estoy pensando en la educación de las zonas zapatistas en México. Estoy pensando en la educación de un municipio que es autónomo y que no permite partido político en el interior de su municipio si lo perco en el Estado. Simplemente que no te vamos a dar un quinto de coima. No la vamos a recibir tampoco pero no te vamos a votar. ¿No? Que es Cherán. Pero no son los únicos. Estoy pensando también en las comunidades de personas que han decidido una educación sin violencia y se han ido a vivir en la Argentina en una especie de comunas hippies enormes pero que producen pero que piensan otra educación y que se ubican sea en los Andes en las afueras en las afueras de Mendoza sea en zonas más cercanas al mar al inicio de la Patagonia. Bueno, son todas experiencias públicas pero no son todas experiencias de Estado. ¿Sí? No solo. En algunos casos el Estado las desconocen ¿no? Y entonces el Estado constantemente arremete contra la población zapatista diciéndole que ¡ay! estudian, estudian pero después no tienen un papelito que garantiza que tengan primaria que tengan secundaria que tengan bachillerato. entonces si después quieren estudiar en otro lado no van a poder. Entonces lo que hacen los zapatistas es una formación continua. Continua. Una especie de escuela que continúa en la vida que se ubica en el trabajo que sale y por supuesto la población zapatista también sale de su zona. Sabemos perfectamente de zapatistas que se van de migrantes a Estados Unidos y que regresan y que después el dinero ganado en Estados Unidos en lugar de hacerse esas espantosas casas pseudo-californiana de cuarta lo meten al servicio de su comunidad y es la comunidad la que se vuelve rica. Si lo sabemos no nos estamos haciendo el mito de que estas comunidades deben de vivir separadas del mundo porque no viven separadas del mundo viven en el mundo pero educan de otra manera y educan de forma pública todo el mundo puede ir a la escuela todo el mundo puede hacer arte todo el mundo puede pintar todo el mundo que pueda armar un grupo puede armar una obra de teatro todo el mundo puede escribir poesía o aprender poesía en forma oral y repetirla y tener un público y tener una retribución de su aporte a través del comentario de las y los demás entonces estamos hablando de un público no de estado que es muy público y estamos pensando también en que por ejemplo la universidad indígena en Popayán no es reconocida por el gobierno colombiano siendo que es el único que tiene una constitución neoliberal la de 92 es la única de América Latina y es la única que reconoce por lo tanto una educación propia una educación no necesariamente estatal es el único país de toda América ah sí pero que sea un cura ahí que forme su escuelita que cuesta un dineral es su educación propia que sea un pueblo que haga educación propia pública no estatal eso no se puede reconocer y entonces uy adivinen quién le reconoce los estudios una universidad guatemalteca porque el neoliberalismo también puede ser derrotado con sus propias leyes y eso yo lo aprendí de los pueblos indígenas que usan las leyes que los oprimen dándole la vuelta y sacándole cómo ponerla a su servicio bueno quisiera realmente que ustedes me contaran de sus proyectos sus propósitos qué consideran que sea el juego cómo es el juego en el aula qué piensan que debe de ser la escuela la universidad en Colombia me gustaría eso pero si quiero terminar con una imagen mexicana una imagen así que si quieren abren los ojos si quieren lo cierran yo no sé cómo pueden imaginar la universidad más cara de México ni siquiera es universidad se llama instituto es el ITS el instituto tecnológico de Monterrey ¿no? el famoso TEC de Monterrey el TEC de Monterrey es la universidad más cara ahí se encierra toda la clase alta y la que aspira a ser clase alta en parte también porque en los años 90 el neoliberalismo en México golpeó muy duramente en el discurso ideológico la universidad pública pasó el discurso que quien se forma en la universidad pública es mal formado ¿sí? no es bueno para la economía no es bueno sobre todo por lo tecnocrático y lo económico financiero entonces todas estas universidades en cambio tienen un auge en esos años porque porque la gente de esos grupos de de poder le da después trabajo bien pagado efectivamente a quien sale de las universidades privadas no se crean eso se acabó ya no no contratan a nadie así que no se preocupen salgan de donde salgan la cuestión es que sin embargo como te quieras ay me voy a rozar con él que es muy rico entonces ¿cómo le hago? me voy al TEC porque él también era al TEC ¿no? en realidad dos desesperados así como que intentaban subir la escalera social terminan enamorándose y casándose y no son rico ninguno los dos y los dos se van bien decepcionados o sea eso son las universidades privadas hoy la universidad neoliberal construye estas mentiras y no forma pero además es estéticamente muy prepotente hay una prepotencia estética hace años en México eso le llamábamos el narcoestilo ¿no? es decir mármol cúpulas doraditos si se puede leds en la noche entonces o sea un poco llamativo bueno las universidades privadas son narcoestilo montones de arcos se sube y se ponen como unas cosas como si fueran castillos medievales ¿no? y después le dicen que ellos son los mejores arquitectos postmodern de América Latina en realidad construyen una cosa enorme feas sin ninguna relación con una tradición visual arquitectónica y artística de un lugar y además se caen el 19 se caen el 19 de septiembre porque porque el azar es muy azaroso y bastante maldito 32 años después de un terremoto que que hizo 30 mil muertos hubo un terremoto muy fuerte en la ciudad de México que por suerte no hizo los muertos de hace 32 años pero tiró las casas del neoliberalismo postmodern de arquitectura marmoria entre ellos el TEC de Monterrey plantel sur de la ciudad de México el más feo plantel universitario que había visto en mi vida pero donde todos los niños llegaban en Mercedes ¿no? ¡Ah! eso es la universidad privada es una imagen les resuena esa imagen les resuena que los profesores son muy mal pagados les resuena que son ellos los que han inventado los contratos por trimestre cuadrimestre semestre sin continuidad les resuena que no se les pagan las vacaciones a los profesores les resuena ¿sí? ok les resuena que tener una plaza es casi imposible que se abre un concurso para 3.000 personas y 3 puestos cada 14 años ¿sí les resuena? eso se llama neoliberalismo educativo pero le voy a decir algo después de esta imagen tan clara de que se caen porque se caen les voy a decir algo espantoso que a eso sí lo debemos parar nosotras y nosotros el gobierno mexicano pensó que los pobres muchachos del TEC de Monterrey se habían quedado sin clases porque su escuelita tan fea se le había caído encima si hubo muertos que no van a admitir entonces le dio a los muchachos del TEC ingreso a la universidad pública sin pasar por el examen de exclusión al que se somete toda la población por entrar a la universidad pública nosotros nosotros tenemos escámenes de exclusión para entrar en las universidades nacionales porque debes de demostrar que vas a hacerle útil al sistema entonces para entrar a la escuela pública que pagamos entre todas y todo con nuestros impuestos nuestras hijas nuestros hijos nuestros hermanos menores nuestras amigas y amigos deben pasar un examen porque es un filtro tan brutal que en la Ciudad de México entre el 5% a la nacional de los que aquí ¿cuántos entran? ah ¿y quién pasa? y nuevamente ¿quién nos da el 95% que no pasa? el sistema estatal de educación básica es decir no se rebajan nuestra capacidad de estudio no se rebajan nuestra autonomía como maestra y maestro desde la primaria nos dicen que debemos pasar por programas estandardizados que después son los que no logran entrar a la universidad porque este sistema nos quiere zombie no nos quiere no nos quiere profesionales locales con un vínculo afectivo con el territorio tierra en el que vivimos y con la población con la cual convivimos entonces eso la educación pública se cae perdón la educación privada se cae y el estado va a su rescate en lugar que pagar la universidad pública aumentando el número de ingresados entonces bueno yo aquí lo quisiera dejar yo tenía un poco preparado lo que significa el ingreso a la OCTE por parte de los de este sistema este sistema que nos hace creer que si somos parte de una organización comercial porque la organización para la cooperación y el desarrollo que es la OCTE es una organización comercial pero entonces que se atreve a evaluar nuestro funcionamiento educativo y nuestros países a veces hacen esfuerzos enormes para entrar a la OCTE México cada rato dice es que la OCTE es que la OCTE y después nos dice que los dos países peor evaluados por la OCTE en educación somos México y Turquía o sea encima nos metemos en algo que nos quita nuestra capacidad de educar reformulando las relaciones de vida y qué sé yo con experiencias de aprendizaje de enseñanza local con con experimentaciones sobre la educación no debemos ser todos iguales y después de eso somos los peores cuando somos todos iguales entonces no hay salida ¿no? entonces ¿qué es? ¿cómo le hacemos? la propuesta es cuéntenos cuéntenos contémonos ¿cómo le hacemos para que la educación no sea un negocio para la domesticación de las mujeres y de los hombres en un sistema que nos quiere atrapado por el sistema de género por el sistema comercial por el sistema racista y por el sistema clasista contémonos algo muchísimas gracias bueno pues ahora un poco la idea es abrir pues el micrófono a la intervención del público entonces no sé si hayan comentarios preguntas que quieran hacer experiencias o contar experiencias investigaciones que están haciendo buenas tardes para todos y para todas mi nombre es Fernanda estudiante de acá de la licenciatura en educación especial hace unos años pertenezco a un semillero de investigación que se llama pedagogía y contextos si realmente lo que nosotros hacemos es investigar sobre las sobre los saberes propios sobre los saberes ancestrales y pues mi experiencia ha sido alrededor de INSA Cauca Tierra Adentro alrededor del trabajo de una biblioteca que se da en Guanacas en Guanacas y también trabajamos alrededor de el profesor lo que hace es trabajar sobre el plan de desarrollo institucional allá hay dos comunidades está pues el resguardo que está allá que es el CRI y también están los campesinos sabemos que el Cauca pues está transversalizado pues por unas dinámicas también ha tenido algunas dinámicas de conflicto pero también pues ver el trabajo alrededor que se ha hecho alrededor del semillero ha sido muy bonito porque se ha permitido construir y conocer los procesos que ellos llevan el POAI bueno es el plan de desarrollo institucional que ellos tienen y todo todo lo que ellos hacen es alrededor del empoderamiento de los recursos que entran el alcalde trabaja alrededor de bueno cómo vamos a hacer soberanía alimentaria pero cómo nosotros los niños vamos a aprender ciencias naturales alrededor de los saberes de sus padres y de sus madres pero también cómo esos recursos ellos lo manejan en cuanto a los refrigerios en cuanto a las visitas en cuanto a la educación especial cómo se están pensando en la escuela de padres escuela comunidad y cómo la escuela entra a ser parte como también de ese orden social alrededor no solamente de la soberanía del gobierno sino también la soberanía de la población de la escuela ¿a qué más? ¿te hace cerca o...? es que creo que no te acerco habla de él bueno mi nombre es Viviana Garcés ¿te escuchan ahí atrás? ¿te escuchan? gracias soy estudiante de la maestría en estudios sociales de la pedagónica en la universidad y quisiera contar un poco la experiencia que he venido como viviendo en las comunidades barriales del sur de Bogotá hoy en día digamos que lo que hacemos algunos educadores populares es acercarnos a las mujeres a esas mujeres que no han tenido la oportunidad ni de la academia ni del bachillerato es decir a las mujeres que están toda su vida metidas en la cocina que están toda la vida metidas cuidando a los niños y que su único trayecto es la tienda y la casa paradójicamente ha sido bastante digamos un poco complicado ir a donde están ellas porque son mujeres que están escondidas también de la misma forma como una mujer en un país de Medio Oriente también está escondida atrás de un velo las mujeres populares y las mujeres de los barrios en Bogotá también están escondidas en una casa paradójicamente ahora que tú hablabas sobre la educación me preocupa muchísimo cómo es que el acceso a la educación superior incluso en las universidades públicas está cada vez menos tienen menos acceso a las mujeres populares y a su vez los hijos de estas mujeres y las hijas de estas mujeres entonces vemos como generaciones de mujeres por ejemplo en las ladrilleras de los barrios Mochuelo donde queda el basurero de Bogotá o de las ladrilleras de la antigua chircalera también del suroriente de Bogotá vienen de generación en generación entonces está la abuela está la mamá está la hija la hermana y así definitivamente yo creo que ahora que te hablaba sobre el papel cívico ético y político yo creo que también una herramienta básica o digamos una posibilidad que tenemos los educadores de llamémonos de donde sea es decir las personas que nos autonombramos educadores es romper los escenarios de esas casas tocarles las puertas y construir educación popular con ellas desde lo que ellas están generando desde sus saberes nosotras creemos y nosotros creemos per se que porque ellas están allá metidas no tienen alguna conciencia política de su situación y si la tienen si la tienen lo que pasa es que hay que activar los encuentros porque las mujeres no se encuentran pero cuando las mujeres se encuentran 10 mujeres una adolescente 3 niñas de 6 años un chico adolescente y empiezan a discutir sobre sus situaciones de violencia sobre sus situaciones de precariedad una se da cuenta que definitivamente si están agenciando discursos políticos conscientes yo creo que también es como lo importante de esta educación pública o popular es como llegar a romper esos esquemas que nosotros no alcanzamos a divisar porque estamos justamente metidas en la academia produciendo teorías para nosotras mismas y no para la gente que las mujeres bueno yo quiero agradecer al auditorio para asistir a apoyar la convocatoria quiero hacer una reflexión más en términos también de digamos como el feminismo o los feminismos latinoamericanos que se han subido a la liberación de estos movimientos de liberación de la mujer para no cerrar en una sola mirada del feminismo como también han venido generando fisuras dentro de todo el ambocentrismo científico que se imparte en las universidades públicas o privadas creo que ahí hay unos caminos muy interesantes que hay que seguir profundizando cuando nosotros planteamos este tema del feminismo latinoamericano pero también cuando las jóvenes las estudiantes estaban planteando la propuesta de hacer una jornada de despatriarcalización del padre despatriarcalización de la universidad pública pues en una reunión más de unos con toda la risa o cuando alguien plantea en sus trabajos de grado que va a hablar desde la epistemología feminista pues hasta los maestros más progresistas le dicen que eso no existe pero es pura ignorancia realmente o sea ni siquiera es que sea mal agente profesor porque es ignorancia frente a los desabores que han tenido entonces creo que también la apuesta por permear la universidad pública no conozco la universidad privada en ese caso no sé qué tan tantas aperturas haya pero digamos el propósito de hacerla en una universidad pública tiene que ver con eso en cómo vamos profundizando estas fisuras estas fiestas de ese antristupismo tan fuerte en esta academia tan patriarcal en la que nos hemos formado todas y todos para lograr entender y encontrar otras formas de entender la academia otras formas de entender el relacionamiento con los otros y las otras es una tarea creo que no es solamente de las profesoras o de los profesores sino que también los estudiantes y las estudiantes pues tenemos ahí todo un compromiso y toda una es un es casi como empezar a arar yo pienso mucho como en los años siglo XIX cuando empiezan a tumbar un monte o un trocho hasta un camino yo siento un poco que estamos haciendo eso y me parece muy chévere además que el espacio se dé en una conjuntura como esta porque a veces se piensa que el feminismo es un tema solamente de las mujeres porque eso trae viejas allá con todos esos lastres cargamos pero la invitación que yo quisiera hacer es a que esas experiencias pedagógicas esas experiencias de educación popular esas experiencias académicas las experiencias políticas que se están planteando también desde otros lenguajes pudieran también valorarse y reconocerse dentro de estas gamas y estas propuestas que tienen los feminismos latinoamericanos yo quisiera nombrar un momento yo también un poco si lleno la línea de lo que acaba de decir Sonia creo que hay muchos mitos en torno al feminismo y siempre los ha habido y como que justamente ahorita hablábamos de la dificultad de ir derrumbando esos mitos que hay yo siento que hay uno que en este momento me parece complejo por la derechización que ha sufrido toda América Latina en general y América del Norte también con lo que estamos hablando ahora y es que hay una idea que el feminismo parece que entra a fragmentar el tejido político y siempre ha habido una idea de que el feminismo no puede convivir con las izquierdas con los movimientos alternativos digamos que haya habido como una tensión justamente por lo que acabas de decir Sonia es como la dificultad de entrar a digamos a destruir prácticas androcéntricas dentro de la izquierda dentro de los movimientos alternativos incluso dentro del movimiento indígena también pasa lo mismo hay unos androcentrismos muy fuertes y obviamente digamos que el feminismo entra a cuestionar unos privilegios a proponer unas discusiones que antes no se daban un poco a cumplir un papel que en cierta medida es incómodo pero me gusta mucho cuando tú resaltas y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que si uno hace una historia del feminismo desde que empezó creo que siempre ha sido un movimiento muy creativo políticamente creo que siempre ha sido un movimiento muy que siempre te llama a o sea a con unas apuestas también desde el arte desde lo estético que siempre han sido muy interesantes muy oportunas y me parece muy muy contradictorio esa idea de que el feminismo entra a fragmentar lo político como que siempre te dicen esta cosa de que no es que si tú entras con este discurso entonces por ejemplo pasa mucho en los movimientos indígenas o en la izquierda repito como si tú entras con este discurso se van a fragmentar los compañeros y se van a dañar las alianzas bueno y y me gustaría un poco desde tu experiencia desde tu mirada un poco como salir de esa idea cuando al mismo tiempo si es necesario seguir insistiendo en que hay unas relaciones de poder en que hay unos privilegios en que hay unas desigualdades entre los géneros entonces yo creo que tú resaltas esta idea y me gusta mucho la perspectiva que tienes tú como intelectual como feminista y es esta idea de abrir el feminismo a los feminismos a los feminismos en América Latina ya se ha hecho un rastreo intelectual desde la filosofía de esas diversas formas de esos diversos matices que tiene el feminismo entonces me gustaría un poco como en la idea también de tener argumentos en esos momentos en los que nos dicen oye no metas el tema de género porque esto va a fragmentar más las cosas no sé es esa como la pregunta Alan un poco grita así como muchas gracias pero no quería agradecerte mucho por el espacio que abres y por las reflexiones que convocas y quisiera que dé con una idea en la cabeza y es como estas epistemologías feministas latinoamericanas le dan otro sentido al conocimiento a la producción de conocimiento que no es producir para conocimiento dentro de la universidad para publicar para adquirir un prestigio académico dentro de esa jerarquía del saber sino como también los feminismos críticos latinoamericanos le apuestan a un conocimiento que sana es decir conocer para sanar conocer para obligar a las comunidades para reparar los cuerpos y las almas rotas por estos sistemas binarios patriarcales y racistas entonces me parece muy interesante como el feminismo del cual hoy nos compartes no reconectarnos de alguna forma creo que algo que produce la academia es grietas entre las personas fronteras de alguna manera fronteras que nos separan y siento que hay una pasión por la ignorancia dentro del discurso pedagógico dentro de las prácticas académicas me refiero a la pasión por debemos ignorar ciertas cosas y esa pasión por la ignorancia de la pedagogía de alguna forma bloquea posibilidades de cuerpos invisibiliza y niega entonces de alguna forma yo trabajo con personas trans trabajo con trabajadoras sexuales y ellas me han enseñado un poco como una pedagogía de choque como de alguna forma incomodar también el discurso patriarcal dentro de la universidad dentro de las prácticas pedagógicas y sobre todo ser muy inoportuna molestar a la gente tal vez nos han dicho que nuestros cuerpos son incómodos yo siento que una travesti cuando da un discurso pedagógico incomoda mucho más entonces siento como que hay un gran potencial en términos de como estos discursos logran incomodar y su lugar es ese el de la comodidad el de la sanación el de la conexión y que va mucho más allá de pensar en la academia aprendida el productivismo académico que no sale que realmente siento que quisiera que nos hablaras un poco más de esto como estas feminismo latinoamericanos crean conocimientos para repararlos las otras tenemos digamos que encontramos en el feminismo como educadoras especiales una también como la posibilidad de cuestionar la formación que recibimos aquí en la universidad digamos que algo que nos movió mucho como maestras fue entender esa idea de la discapacidad pensada desde lo patriarcal y desde la medicina y desde un cuerpo único pues hace mucho daño cuando te enfrentas a mujeres con discapacidad intelectual específicamente que es el colectivo con el que trabajamos y las realidades son bastante duras yo veo un poco lo que dicen antes sentimos que cuando uno encuentra tanta violencia sobre los cuerpos sobre sus comisiones esa idea de digamos que de negar esos otros lenguajes de asumir que como no sabe como no entiendo no sabe como no habla como yo es menos pero además encontrar las prácticas de violencia sexual sobre ellas la violencia que se ejerce al compararse con todo el tema de la estética digamos que única hegemónica normalizada la reducción que hay a su sexualidad basada en el C y esa relación de conforme es tu C y entonces tienes una sexualidad legítima ha sido bastante digamos que tensionante y dura porque tú la sientes propia son tus estudiantes pero son tus amigas son con quienes has tejido proyectos entonces ha sido una posibilidad de los feminismos latinoamericanos empezar a trabajar con ellas empezar a digamos que también como lo dice Alanis a poder pensarse la manera de sanar de que ellas empiecen a hacerse preguntas por lugares que han ocupado y que está bien estar en la casa y está bien que mi maestra me diga que para qué está aquí y que se vaya para la casa porque pobrecita esa daun porque además dice esa daun que hace aquí en la escuela debería irse o respuestas de la profesión no me he formado para eso a mí nadie me formó como si la respuesta estuviera en términos de unas educadoras especiales que deben atender a estos sujetos especiales porque son maneras en cómo construimos digamos que también los discursos sobre ellos entonces nuestro trabajo tiene que ver con las mujeres con discapacidad con las jóvenes con las adultas las mujeres adultas mayores que siguen estando también sin historia de ellas no se narra de ellas no otros han construido sus historias nos hemos encontrado con que son otros en su mayoría digamos que discursos de la medicina de la terapia de lo psiquiátrico que vienen a decir cómo es que opera esa cognición otra y entonces digamos que haya sido como nuestro ejercicio preguntarte sobre en ese ejercicio también de investigación de construcción de saber que podría que ha encontrado en términos de esas otras mujeres que vienen a tensionar las condiciones de esas otras mujeres que vienen a decir no oiga usted no decide por mí y no estoy enferma de discapacidad no paso por una enfermedad sino es un lugar de identidad que habita y me muevo en él y puedo decidir si lo habito o no que hace encontrar lo que es una pregunta que estábamos aquí desde el momento desde la experiencia a veces alguna tiene respuesta que yo no tengo alguien más aquí adentro tiene experiencia de haber trabajado desde la educación con grupos de personas que han sido definidas como especiales y marginadas o encerradas en un grupo de especificidad para marginarlas y sin embargo educarlas ¿alguien más ha trabajado aquí? ¿tú qué harías? ¿o cómo has? ¿o cómo te pondrías en contacto con ella para que después de esto sigan vinculadas? mi nombre es Carolina educadora comunitaria fotógrafa feminista popular pues no tengo obviamente la respuesta pero sí yo creo que desde la educación comunitaria se generan procesos de resistencia ¿sí? y de resistencia es porque muchas veces pues como es el caso de la experiencia de la sureña un movimiento de cual hago parte es un proceso autogestionado ¿sí? que lleva cinco años y que no es fácil mantener y que se ha articulado con la academia sin digamos bueno ha generado producción de conocimiento pero esta producción de conocimiento se ha convertido en una herramienta base para trabajar con las mujeres adultas con las cuales pues trabajamos entonces creo que digamos siempre siempre se encuentran obstáculos cuando te nombras como feminista pero creo que los actos artísticos de comunicación alternativa de nuevas propuestas donde digamos reivindicamos nuestro papel en la sociedad y en el ambiente de las izquierdas de los movimientos sociales creo que seguimos con ese reto digamos constantes de seguir generando este tipo de procesos que no van detrás sino de una educación alternativa que busca transformar también cuando estamos dentro de la escuela esta educación tradicional y que cuando tenemos digamos tenemos atravesado en nuestros cuerpos el trabajar el género con las niñas y los niños con las jóvenes y los jóvenes creo que ahí es donde realizamos de verdad nuestro papel como maestras y maestras dentro de lugares que antes digamos eran intocables e incluso desde la educación alternativa que se hace digamos como educadores educadoras populares veo que se encuentra que el estado niega no solo que existan estos procesos porque ya nos hemos encontrado digamos con el ministerio de educación entonces niega pues lo que estamos haciendo sin necesidad de que nos reconozca y además también niega el tema de la certificación que la certificación es un papel pero es algo necesario digamos para que las mujeres se emancipen y busquen mejorar su calidad de vida no solo en lo educativo sino en lo laboral entonces creo que nuestro papel es la resistencia con las comunidades que trabajamos alguien más que se quiera también contestar una con otra no 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 por favor bueno hace unos unos semestres unas compañeras han trabajado en una mesa nacional de educadoras especiales y educadoras infantiles y se ha trabajado una propuesta acerca de cómo se recogen las voces de una nación en medio de la investigación hace unas semanas estuvimos en la ciudad de Pamplona y fue maravilloso recoger las voces de educadores de infancias del Atlántico de La Guajira de aquí de Bogotá de Manizales y de algunas y de algunas universidades que se han empezado a unir pero escuchar los procesos investigativos de cada una de los y las maestros educadores especiales y educadores infantiles en zonas de diferentes lugares de Colombia también nos hace no ser desconocedores que si hay personas que están empezando como a transitar en estos en estos temas de educación en cuanto a la discapacidad es maravilloso ver a las profesoras que también terminan siendo madres comunitarias en algunas zonas pero también encontrarlas con discursos con políticas claras con una formación política también es algo que se empieza a transitar entonces reunir en una ciudad de Pamplona todas esas voces fue maravilloso porque es una forma también de empezar a visibilizar no a reconocer porque nosotros no reconocemos las voces sino que se empiezan a visibilizar se empiezan a visibilizar los procesos que otras personas están haciendo con lecturas de territorio en su contexto que son también diferentes entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a citarlos y empezar a como a vincularnos como de esos procesos históricos pedagogías del norte pedagogías del sur pedagogías de todo lo que también que se hace fuera dentro del territorio pues a mí me encantaría que ustedes se compartieran mucho más todos sus afanes de salir de la idea de que el feminismo es la defensa de los derechos humanos de las mujeres porque sí coinciden la defensa de los derechos humanos de las mujeres con el feminismo pero no son lo mismo el feminismo tiene una finalidad de liberación que obviamente la defensa de los derechos no tienen la defensa de los derechos es garantizar el sustrato en el cual todas podamos vivir bien a pesar de no tener eso entonces derechos humanos de las mujeres en el cual el derecho a la educación es un derecho fundamental ¿no? y en el cual efectivamente como ella dice no podemos solo quedarnos en los espacios donde la educación es de alguna manera pensada sino llevar nuestro pensamiento hacia los lugares donde la podamos hacer práctica que pueden ser barrios y no quisiera hablar solo de mi experiencia porque tampoco quiero así como centralizar eso pero yo acabo de venir de trabajar 15 días con mujeres de un barrio marginal de lo que de esas ciudades que se dan alrededor de las ciudades con a veces poblaciones hasta mayores que las ciudades pero sin reconocimiento que adquieren nombres todos ofensivos en América Latina porque todos tienen nombres ofensivos ¿no? en Chile dicen callampa que quiere decir hongo ¿no? surquen y se van llega la policía los destruyen entonces los construyen en México dicen villa miseria no sé si se dan cuenta de cómo de cómo tenemos que definir y si no lo redefinimos volvemos a repetir que son ciudades perdidas villas miserias qué nombre cuántos nombres tiene la marginación que el sistema hace pero que también implica la capacidad de la gente de organizarse para vivir en las mejores condiciones posibles ahí donde está y en las condiciones reales que tiene entonces estaba en una ciudad que se llama Bahía Blanca que es una ciudad muy reaccionaria del sur del estado de Buenos Aires casi el inicio de la Patagonia muy bella frente al mar y esta ciudad tenía un frigorífico que en realidad es un rastro donde después se empaqueta la carne y se manda para todo el mundo y esa industria en Argentina se acabó se acabó ¿por qué? porque la soya transgénica se ha comido Argentina se ha comido hasta los pastizales o sea una Argentina sin vacas ¿se la pueden imaginar? bueno sí porque es la Argentina de la soya transgénica de Monsanto pues el mismo Monsanto que aquí está logrando que las semillas criollas sean ilegales ¿qué tal? ¿cómo puede ser que mi semilla sea ilegal porque la debo comprar el otro por ley? wow en fin lo que pasa es que estábamos en esta zona donde todos los hombres han perdido el trabajo en los frigoríficos y las mujeres se organizan para volver popular este frigorífico reorganizar a través del sindicato son golpeadas son honestas pero bueno se quedan en el barrio se quedan en el barrio y construyen un círculo de mujeres ¿por qué construyen el círculo de mujeres? pues porque son desempleadas porque tienen miedo de quedarse en su casa por la violencia intrafamiliar porque porque están solas desesperadas porque no saben qué y finalmente al reunirse se encuentran con tres maestras tres maestras de primaria jovencitas blancas sectores medios educadas como católicas es decir todo lo que ustedes creen que no sirve de nada pues estas chicas llegan y llevan unos libros y empiezan a leer y empiezan a platicar después de tres años tuve un taller fantástico de estética feminista con ellas y de trabajos divertidísimos que hicimos donde yo aprendí cosas maravillosas yo aprendí que por ejemplo las feministas no nos hemos equivocado un día llegó una chica de 14 años llorando desesperada yo soy viejita entonces inmediatamente me puse sobre la defensiva ¿no? porque una mujer que llega llorando es que le pasó algo horrible no, ella llegaba llorando porque tenía el corazoncito roto roto su primer amor 14 años un macho de mierda ¿sí? pero lo amaba y entonces el corazoncito roto porque ella al ir al círculo de mujeres no, no iba sabía que su hermana mayor iba al círculo de mujeres que una prima iba al círculo de mujeres que estaban haciendo una cooperativa para coser muñecas porque deben vender deben comer de algo y ella le dan de comer a sus hermanitos menores a sus hijos a sus padres todos han perdido el trabajo y ellas en sus cooperativas están sosteniendo el barrio y las cooperativas las hicieron allá adentro y llega y dice ¿puedo hablar? puedes hablar claro y nos cuenta de cómo ella en su primer amor ¿sí? se enamora locamente de un chiquito con el cual va a la escuela secundaria porque es pública y gratuita y el tipo la empieza a molestar porque de regreso a su casa regresa con sus primos y dos amigos de sus primos te regresas a casa con tantos hombres entonces ellos te importan más que yo y él empieza a decir es que tú vives a escuadra antes que yo y yo me regreso a casa con ellos porque casemos a escuadra más juntos no pero a ellos deberías regresar solo a casa o sea te debes de poner en peligro para evitar que yo tenga celos y después empezó ¿por qué vas muy bien en esa clase? ¿te gusta el maestro? ¿y por qué? ¿y por qué? entonces estos celos enfermizos de niños de 14 años ella empezó a ver que la limitaban y la controlaban y ella no podía hacer lo que le gustaba hacer jugar cantar regresar a casa platicando con los vecinos ir a ciertos cursos antes que a otros y el día que la enfrenta y le dice al chavo mira yo tal y tal y tal el tipo le dice entonces no me amas ¡ah! y ella se le planta y le dice te amo pero me amo más a mí misma y me voy al círculo de mujeres ¡wow! ¡Victoria! así había ese día así me sentí una feminista feliz de verdad y por otro lado todas nosotras que hicimos consolarla abrazarla porque pobrecita tenía el corazón roto lo tenía pero se había salvado como mujer se había salvado se había salvado de una paliza se había salvado el control se había salvado de dejar la escuela tiene 14 años lo más probable es que si ese control seguía ella hubiera dejado de ir a la escuela ¿sí? se había salvado ¿quién sabe? hasta de un posible feminicidio porque como han visto los los y las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en México hicieron un son ingenieros ¿qué hacen los ingenieros? reglas ¿no? entonces saben medir son muy buenos punto uno punto dos punto tres y entonces hicieron un pues como un barómetro ¿sí? de la violencia feminicida entonces van digamos del azul al rojo y los consejos que te dan ¿no? entonces esto el chiste hiriente es es algo que todavía puedes parar y que debes parar y si lo paras mejoras toda tu relación con las mujeres y con los hombres de tu entorno y no te pones en riesgo el piropo es un poco más grave entonces páralo también de tal y tal forma pero hay ciertas cosas que solo no vas a poder parar ¿no? cuando ya empiezan los empujones las amenazas directas el mostrarte un arma te va a ser en la escuela entonces esto ya necesita de conformar un grupo ahora cuando se dan y ahí les digo fue maravilloso después terminamos una obra colectiva y me enteré de que una de las chicas que había llegado había llevado un libro de Clarice Lispector, ¿sí?, donde se hablaba de identidad, y estas niñas del sur de Argentina, de sectores marginados, se súper identificaron con una escritora brasileña de clase alta. ¿Por qué? ¿En qué se identificaron? En el tema de la identidad. Clarice Lispector habla de la identidad del ser mujer y de la necesidad de romper el racismo para construir una identidad positiva del ser mujer. Y ellas, ahora son las, mis alumnas no han leído también a Clarice Lispector, les gusta, la leen, les gusta, y se van, y me encontré este libro en una biblia, porque fui al centro y había una librería de viejos y se llevan libros al colectivo, no saben, mientras dibujaban algunas, otras estaban leyendo poesía. Fueron 15 días súper intensos de trabajo después de que trabajaban, por lo tanto, eso es lo que tú dices de la casa. Yo soy una teórica, no soy una teórica, es una teórica que cuando va al espacio, hace práctica. Somos también, no somos uno el otro. Y yo soy una maestra en el salón de clase y soy parte de la comunidad de aprendizaje en un barrio y nos derríamos a morir, porque yo sí me baño con agua fría, estoy loca, pero es que tengo una idea de que mis suprarrenales van a funcionar, porque soy una turista, que ya saben, todas esas cosas extrafalarias, que una es también. Y entonces, claro, en ese lugar, el agua caliente simplemente no había. Entonces, ellas estaban muy preocupadas, porque la maestra que había llegado, quién sabe de dónde, durmía en un camastro y no había agua caliente. Entonces me decían, pero mañana yo yerbo agua en mi casa. Y yo decía, no se preocupen, tanto no la voy a usar. Y me miraban como si yo fuera más rara aún de lo que era rara. Pero al final, cocinábamos juntas, jalábamos cosas. Las argentinas hacen fuego distinto de cómo hacemos fuego las mexicanas. Ellas hacen, han aprendido los hombres a hacer asado. Y saben que hacen una cosa rarísima, que a nosotras nunca se nos ocurriría. Ellas mueven la grilla porque separan el carbón y lo meten en otro lado de donde está el fuego. Y yo le decía, ¿por qué no dispersan esto y dejan todo ahí y hacen tres veces menos trabajo? Y ella me miraba, estas mexicanas sonrarias. Cocinan donde hacen el fuego. Y estas se llevan la brasa fuera del fuego. Nos divertimos como locas, porque finalmente a veces funciona de una forma y a veces otra. Entonces, qué bueno saber las dos. Y así miles de cosas. Y en el caso, por ejemplo, había, como obviamente en muchos barrios, al círculo de mujeres, llegaban tres niñas con, ay, ¿cómo las nombra? Con lo que la escuela llama discapacidades. Con lo que el sistema llama discapacidades. Y que son muy marginadas en su escuela. Y entonces, pero no son marginadas en el círculo de estudios. Y sin embargo, tienen habilidades que no son las de todas, ¿no? Por ejemplo, de poner paz. Eran las más pacíficas de todas nosotras. Cuando nosotras, ¡ay, ya no sé hacer esto! Estas niñas empezaban a reírse y con su risa nos bajaban toda la tensión, ¿no? Y por otro lado, no tenían otras capacidades, qué sé yo, de coser bien, sobre todo manual. Y yo ahí recordé experiencias que quizás podemos estudiar, porque estudiar las teorías que nacen de las prácticas de otros, nos pueden ayudar a ponerlas en práctica. En Italia, por un periodo muy largo, junto con Noruega, fueron dos países donde la educación se llamó educación inclusiva. Entonces, en todos los salones de clase de todas las escuelas públicas, las privadas no siempre lo hicieron, porque tienen sus estatutos especiales, ¿verdad? A pesar de que deben de seguir ciertos programas que son comunes. Entonces, en todas las escuelas públicas, había dos maestras, por favor. También es cierto que son países que tienen un límite de alumnos por clase. Entonces, el límite son 25. En realidad, como hay también una disminución de la población más joven, los salones de clase ahora son de 20. Y en todos los salones de clase deben convivir las niñas con y sin discapacidades. El promedio de niños down nacidos es uno cada 700 niños, aproximadamente. Hay otro, obviamente no es el único tipo de discapacidad, pero los otros son mayores, ¿no? Hay cierta discapacidad que son una cada tanto. Entonces, no es cierto que en todos los salones de clases hay niñas con y sin discapacidades. Lo que sucede es que todos los salones de clase deben de poder tener personas con y sin discapacidades. Y esto implica que en todos los salones de clases debe de haber una persona que sepa qué hacer si una persona con discapacidad se siente mal, por ejemplo. Y eso es común cuando hay fuertes ataques epilépticos. Eso es común cuando hay ciertas niñas y niños con parálisis cerebral que pueden tener después ciertas cuestiones espáticas que nos pueden poner en cierto riesgo físico también. Lo otro es el trabajo de las dos porque las niñas sin discapacidades aprenden tanto y más de las niñas con discapacidades que el contrario. Es muy difícil romper la resistencia de las madres y de los padres. Y es muy difícil, muy difícil, para no decir imposible, contener un salón de clase de 40 alumnos si tienes como maestra niñas con y sin discapacidades. Porque lo que no logras contener debido al aprendizaje porque todo enseña que recibimos de la calle es que las niñas y niños con discapacidades pueden ser víctimas de bullying. Entonces, solo si tienes una población pequeña y si tienes el apoyo de otra maestra que sepa cómo hacer que la dinámica fluya, tú tienes sistemas educativos muy buenos. Intentamos una escuela, hace 25 años, intentamos una escuela, ok, privada, sí era privada. Era una escuela donde las madres y los padres poníamos el dinero para pagar a las maestras, los maestros, la dirección y la renta del local. Y la comida, porque además éramos todas madres trabajadoras, por lo tanto necesitábamos que nuestras niñas y niños estuvieran en un espacio seguro. La Ciudad de México se ha vuelto muy insegura, sobre todo por el rapto de menores. Entonces, que estuvieran en un espacio seguro que no fuera privado, que no fuera cada uno en la casa con una nana, por ejemplo. Y finalmente era una escuela privada, entonces. Era una escuela que manteníamos a las madres y los padres y que era muy pequeña, no creció mucho. Y la finalidad primera es que fuera una escuela que no discriminara a las niñas con y sin discapacidades. Siempre hubo un número de niñas y niños con y sin discapacidades mayores que si fuera la escuela pública general. Porque en realidad muchas madres y padres de niñas con discapacidades encontraban que esta escuela era la única que se los aceptaba. ¿No? Era una escuela que, por ejemplo, tenía... Todas las niñas... Aquí me encanta porque ella está haciendo una traducción y en esa escuela todas las niñas aprendieron el lenguaje... Sí, por signos, ¿no? Porque había dos niñas que oían mal, ¿no? Y entonces formulaban mal, entonces iban de modular muy bien con la boca a aprender el lenguaje de signos. Entonces me parece súper importante que lo haya en la clase. Pero también había muchísima, una población mucho mayor, repito, que lo, entre comillas, que se encuentre en una población estudiantil difusa de niños con epilepsia, con graves ataques de epilepsia y tres niños con un problema de parálisis cerebral diferentes. Porque la parálisis cerebral no es igual para todas y todos. Solo uno era realmente un niño que no podía, que no podía hacer cosas. Y con una discapacidad también cognitiva, ¿no? Siempre la discapacidad... No siempre una parálisis cerebral produce discapacidad cognitiva. A veces produce solo una discapacidad motora. Bueno, la cuestión es que yo en esa escuela vi las cosas más conmovedoras, interesantes, inteligentes y de igualdad de género que he visto jamás. Por ejemplo, como era muy pequeña, el espacio de juego era uno solo. Entonces, un día, el juego colectivo era de niños para niñas y niños. Y un día era un juego colectivo de niñas para niñas y niños. Niñas y niños podían escoger una serie de talleres extraescolares que iban bordado. Porque bordar es como pintar. Solo una historia del arte masculino, patriarcal y machista puede hacer preferir la pintura con pincel, ese penecito que mueves por ahí, a la pintura con aguja. Igual usan colores, igual dibujan, ¿no? Ah, bueno, pues entonces había talleres de portano, había talleres de pintura, había talleres de cocina, había talleres de... uno de carpintería y dos de karate. Los juegos de niños, era el fútbol, porque les gustaba a todas y todos, y el juego de niñas era la visita. Ah, eso era genial. Entonces iba... Durante su periodo se visitaban. Iban a visitar. Y toma usted tecito. ¿Y qué hizo usted ayer, no? Ese era el juego de niñas. Entonces era así. Y un día lo jugaban uno y un día al otro. Y el juego de fútbol le gustaba muchísimo a Juan, que era el niño con parálisis discapacitante, ¿no? No podía caminar, no podía moverse. Y hablaba muy mal. Pero era obvio que le gustaba el fútbol. ¿Cómo hacer jugar a Juan? Creo que fue muy importante. Las maestras y el maestro, eran tres, decidieron que hubiera una asamblea para la cual las niñas y los niños que jugaban fútbol resolvieran cómo hacer jugar a Juan. Se tardaron tres horas en tomar esa decisión. Esos niños y esas niñas. Levantándose, yéndose y todo. Porque ningún niño aguanta tres horas de una asamblea continua. Tampoco son universitarios, ¿no? Entonces fue muy, muy interesante. Mi izquierdista. Fue muy interesante porque entonces decidieron, imagínense la importancia del juego. Una de ustedes estaba haciendo una tesis sobre el juego. Ya no está. Ok. La importancia del juego. Decidieron que Juan jugara medio tiempo en un equipo y medio tiempo en el otro. Entonces jugaba un partido entero. Pero no ponía en, digamos, en crisis ninguno de los dos equipos. Porque si no, uno de los dos equipos tenía una persona que hay que empujar con la silla de rueda va a perder más fácilmente que el otro, ¿verdad? Entonces jugaba medio y medio. Y todo el equipo por turno debía empujar su silla de rueda. Es decir, los otros diez de cada equipo empujaban la silla de rueda. Y él era el onceavo de su equipo y jugaba todo, todo el partido. Y ese niño fue muy feliz. Y esos otros niños aprendieron a ser feliz a otro y a formar equipo. O sea, dos aprendizajes sociales éticos fundamentales. Creo que, bueno, ya todos se quieren ir y tienen razón. Pero sí hay una pregunta fundamental. Lo político de esta educación feminista transformada. Y por qué la izquierda. ¿Por qué tantos machos de izquierda? ¿Por qué tanto Nacho Progre? ¿Por qué yo te quiero liberada? Pero no tomes cerveza porque te ves muy mal. Ay, sí, qué simpática eres cuando tomas las palabras en público. Pero fíjate que a mí no me levantas la voz. Ay, claro, como te di un empujón ahora me vas a denunciar y yo voy a hacer no sé qué. Bueno, yo he trabajado casi toda mi vida en ambientes mixtos. ¿Sí? Las universidades son mixtas, las escuelas son mixtas. Tengo grandes grupos de colegas que son mixtos y he tenido en estos ambientes mixtos que enfrentarme a machos asquerosos, famosísimos, vacas sagradas que decían que el feminismo no servía, no era teoría, no era esto, no era lo otro. Y que si yo creía que debía de haber una clase que se llamaba teoría feminista iba en contra de los derechos de los hombres porque debía de llamarse teoría de géneros porque si no él se sentía excluido. No se crean que no he peleado esas batallas. Sin embargo, la mayoría de las veces me he encontrado muy bien con los hombres que se abren al diálogo. Y se abren al diálogo porque las mujeres los obligan al diálogo, porque solo no lo hacen, porque nadie renuncia por sí solo a sus privilegios. Es absolutamente importante que los hombres piensen cuánto le cuestan sus privilegios y cuánto daño hacen sus privilegios. Los hombres pagan sus privilegios con la pérdida de su sensibilidad, con la pérdida absoluta de la empatía y del derecho a ser como se es. En ocasiones somos muy débiles, en ocasiones somos muy fuertes. Si tú siempre debes de ser fuerte, adentro te haces trizas. Pero adentro te haces trizas, pero tienes quien te planche la camisa, quien te cuide a los padres enfermos después de que cumplieron 80 años, quien va a visitar a tu abuelita al pueblo y le lleva el dinero que yo gano y que tú le llevas. Sí, no sé cómo decir, el privilegio de la masculinidad es el privilegio que alguien haga por él el trabajo no pagado. Este trabajo no pagado que las mujeres hacemos sin reconocer que es trabajo, porque pensamos que es como una especie de tarea sexual. Pero estos privilegios tienen otra cosa, tienen que ver con que los hombres son siempre los famosos. Si tú eres famosa, empiezan los chistes. ¿Con quién te acostaste para publicar esa novela? ¿Y tú? ¿Y tú, güey? ¿Con quién te acostaste para tener ese premio? Eso nunca se le sale a ningún hombre preguntárselo, a otro hombre. Pero a cualquier mujer se lo pregunta riéndose, porque es muy simpático. Y la que es una aburrida, vieja, resentida, que no se ríe de sus chistes. Bueno, esto porque sí se puede cambiar nuestra vida mixta. Ahora, cambiar nuestra vida mixta es muy difícil en la izquierda, donde hay una alta valoración, una muy alta valoración del dirigente, la figura del dirigente contra la figura de la comunidad y de la asamblea. Donde hay una figura de dirigente, ese dirigente casi siempre es un hombre. Y casi siempre no puede ser cuestionado en sus errores de corte ético. ¿No? ¿Cómo si sacrifico mi vida por la causa? Tú me vienes a decir que pegarle a un niño está mal. Y bueno, sí, le di una cachetada a mi esposa, pero ese día estaba tan nervioso. Y después tomaste alguna medida para no volver a hacerlo, para reparar el daño, para reconstruir la confianza. Ah, no, ella te debe aguantar. Esto significa que, por ejemplo, cuando nosotros fundamos la maestría en Derechos Humanos en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundamos la primera maestría en Derechos Humanos pública y gratuita que había en México. Había una en la Iberoamericana, en la Universidad de los Jesuitas, carísima, muy buena, ¿eh? No por carísima era mala, pero no todo el mundo podía acceder a ella. Y nosotros hicimos una maestría y escogimos para que hiciera el diseño, lo conformara y todo, un hombre que había sido un verdadero héroe en el estado de Guerrero, donde se masacra gente, como los 43 normalistas, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Había sido un héroe, se habría infectado al ejército, y había sido rector de la Universidad de Guerrero. Entonces nos parecía que era como, además, hermoso, lindo, simpático, sonriente. Yo lo adoraba, lo adoraba. Una de las personas a quien más admiré, seguí y hubiera metido la mano en el fuego por ahí. Y él siempre me tuvo en muy buen nivel, ¿sí? Tenía una cosa importante que hacer y no podía ir. Yo y otra mujer, Pilar Calveiro, fuimos siempre sus primeras opciones. Ve tú a mi lugar, que yo no puedo. Oye, tú podrías resolver eso, ¿no? Entonces te hace sentir, ¡ah! Si el héroe del país me ve a mí, qué chingona soy. Ok. Y un día, dos compañeras lo denuncian por acoso. Yo acababa de regresar de Bolivia, con un suétercito, por su hijo recién nacido. Y había ido a su casa, y había tomado un cafecito, y habíamos hablado. Primera reacción de esta feminista. No, no puede ser, Enrique, no. ¿Qué va? Es un hombre afectuoso. Seguramente tú te equivocaste. ¿Qué? Y tu compañera te dice, oye, Francesca, yo sé diferenciar el beso de un hombre afectuoso del beso de un hombre que me acosa. Entonces, bueno, sentarnos, llamar a una abogada, ir a hablar con Enrique, ¿qué pasó con esto? Miren, fue un larguísimo proceso, y él salió culpable. Yo soy la más mala de las malas, su mujer, que es la abogada de él, es una cosa perversa ahí, de él, de las aliadas del patriarcado. Su esposa, la madre de sus hijos más chicos, entre otra cosa, es la defensora de este hombre. Y entonces dice cosas como que yo soy poco confiable porque le creo a una ideología llamada feminismo. Entonces, soy poco confiable. Estoy del lado de estas dos mujeres que ella llama mentirosas porque soy, por ideología, ¿no? No porque ellas han sido acosadas. Lo que sucede es que me cae encima la mitad de la teología de la liberación, a través del padre Concha. Que cómo es posible que yo, que todo le debo a él. Estoy del lado de sus dos acusadoras. Si él, aunque sea laico, aunque sea laico, es un hombre que ha trabajado con los teólogos de la liberación para rellevarle la paz, el bienestar y todo. Y que finalmente, un día resulta que hay unas mujeres en Guerrero que le dicen a otra defensora de derechos humanos, sí, pero nosotros siempre lo supimos. Pero era el único que nos ayudaba a buscar a nuestros hijos desaparecidos. Era el único, el único que nos sostuvo, nos acompañó, se agarró los golpes de la policía, no nos abandonó. Y claro, nos metía a mano. ¿Qué hacemos con eso? ¿Vamos a cambiar eso? ¿Vamos a recordar las bases de los derechos humanos? Ahí donde un derecho humano es violado, todos los derechos humanos entran en crisis. Yo no puedo defender tu derecho a la libertad de expresión, limitando tu derecho a la libertad de movimiento. Porque los derechos humanos van juntos. Juntos. Entonces, si los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos, no nos pueden acosar. Y eso lo deben aprender. Por otro lado, hay un instrumento. Es el instrumento de la CEDAW. La, ¿cómo se llama? Lo de, ay, claro. ¿Pero qué es eso? El convenio, eso. El convenio contra todas las formas de discriminación. Tiene un protocolo que dice que si un hombre que acosa, en el caso específico de acoso, se acoge a los protocolos de la CEDAW a través de cursos y trabajos de terapia, de terapia psicológico-jurídica, educativa, 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 las maestras en eso somos, y los maestros somos importantísimos. Si se hacen esos cursos, la persona puede ser reintegrada a su trabajo. ¿Qué sucedió que cuando le dijimos a Enrique, acógete a la CEDAW, ¿sabes qué nos pudo contestar? Yo soy tan importante en la izquierda que a ustedes nadie les va a creer. Y es cierto, las mujeres no nos creen. Nosotros tuvimos la posibilidad, con el dolor del alma, de alejar a este hombre que es un héroe para el país, de la maestría en derechos humanos, porque hubo un grupo de feministas que le creyó, consoló, apoyó, escuchó todas las contradicciones y aceptó que muchas otras vinieran a denunciarnos a nosotras contra Enrique, pero no lo quisieran denunciar públicamente porque sabían por qué Calvario pasaría. Y por otro lado tuvimos un abogado justo al interior del hombre, al interior de la universidad, que revisó todas las pruebas y nos creyó. Y entonces, bueno, finalmente fue a juicio, no renunciamos a ir a juicio a pesar de toda la presión, repito, desde los teólogos de la liberación hasta los maoístas. Todos contra dos mujeres, una a la que le habían quitado un riñón y la otra que había tenido un problema cerebral porque él acusaba mujeres en situación de debilidad. Por eso a mí y a Pilar jamás nos tocó, porque nos veía como mujeres fuertes. ¿Entienden cómo es? Porque claro, la primera cosa es, si yo a ti nunca te toqué, y era cierto, y tú a mí nunca me molestaste. Claro, yo soy tu igual, ella es una débil porque está en el hospital, y más las cosas en el hospital. ¿Sí? ¿Entienden cómo es complicado eso? ¿A quién vamos a tocar cuando denunciamos esa violencia? Es muy, muy fuerte, pero necesitamos hacerlo y necesitamos. Esto es muy fuerte porque una parte del feminismo radical que se niega la posibilidad de la rehabilitación del acosador. Al acosador debemos de darle la posibilidad de reconocerse y de actuar para reparar el daño y poder seguir funcionando en la sociedad dejando de acosar. Por eso insisto en que nosotras le ofrecimos al director de la maestría acogerse a la CEDAW, cosa que no quiso hacer. De hecho, ahora está reempezando un juicio contra todas nosotras, diciendo que le hicimos ese juicio porque no queríamos que fuera el rector de la universidad. Cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, tenemos un fuerte trabajo que hacer. Y es un trabajo que las mujeres debemos hacer reconociendo nuestra palabra una a otra, pero no podemos olvidar que los hombres necesitan entender que no deben acosar y para eso deben poner en cuestión sus privilegios. Bueno, ya es muy tarde y ya están todos cansados. El pobre, la pobre traductora, a los que agradezco muchísimo, de verdad. Y a todas ustedes, muchísimas gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias por ver el video.